Hola Meluchis, son las 3 de la mañana, me he roto agua, es agua sucia, así que nos vamos corriendo para el hospital. Estoy un poco asustado. La verdad que vamos bastante asustado por el tema del agua turbia, porque lo primero que te dicen que si el agua de la bolsa es oscura, que vamos, que salgas pitando para el hospital, entonces estamos un poco asustados. Te piensas que tienes cortas, mami. Sigue, 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 sigue. ¡Muy bien! Ahora Meluchis, son las 3 de la mañana y acabo de romper aguas. Me he roto agua, es agua sucia, así que nos vamos corriendo para el hospital. No nos da tiempo a arreglarnos ni nada. Yo también voy. No quedarse aquí y ahora os avisamos. Ok. ¿Se han traído el coche? Sí. Damos la toalla porque estoy, estoy esto mucho, estoy un poco asustado porque no es normal que sea. Eso quiere decir que Julián se ha podido hacer caca dentro y eso no es bueno. Así que nos vamos corriendo para el hospital. No me da tiempo a ducharme ni nada. Vale, mala leche. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que... He sentido, he sentido como un crujido mientras he estado en la cama y de repente he dicho uff. Vamos para el hospital y la verdad que vamos bastante asustados por el tema del agua turbia porque lo primero que te dicen que si el agua, la bolsa es oscura que vamos que salgas pitando para el hospital. Entonces estamos un poco asustados. Están dando contracciones pero no dolorosas y no sé. A ver qué pasa. La verdad es que como siempre te dicen eso pues te asustas un montón. Fran va demasiado nervioso. Estoy diciendo que se tranquilice porque va hiperventilando. Vamos a... La suerte es que estamos cerquita del hospital, que no estamos muy lejos. Bueno, pues aquí estamos. Monitores. Está todo bien. El corazón late perfectamente. Está monitoreando las contracciones. Se está moviendo porque antes yo creo que me ha asustado tanto que se ha dejado de mover. Y estaba asustada. Y Fran venía hiperventilando. Madre mía, chaval. Yo pensaba que teníamos un accidente. Y también... Yo... O sea, es muy difícil conducir en esta circunstancia. Es muy difícil. O sea, yo casi no podía ni frenar. Cuando tenía que entrar la entrada, me la he pasado la primera entrada porque no podía frenar. No podía frenar. Y me diría yo, Fran, tranquilízate. Fran, tranquilízate y... Y yo decía, bueno, creo, vamos. Que vamos a tener más gente aquí. Pero claro, como dicen lo del agua y siempre te asustas. Pero dicen que es normal que a partir de la semana cuarenta el niño ya ha madurado tanto que ya empieza a hacer caca adentro y el intestino empieza a soltar y... Que es normal. No hemos cogido ni las bolsas. No hemos cogido nada. Yo no sé ni si... ¿La cámara tiene batería? Sí, pero se la ha cambiado yo justo antes de salir. Porque tenía todo ya... O sea, la bolsa... ¿La cámara tenía ya todo guardado? No he dado tiempo ni a ducharme ni nada. Y ayer estaba diciendo yo... Como la leche, el pelo... Como que he cogido el parto, pero digo yo no es que me voy a poner hoy si estoy súper bien. Pues mira, ayer dije yo mañana he hecho gasolina. Que hay que tener el tanque lleno. O sea, es que es así. Es así cuando... Cuando mañana se lo espera es cuando pasa. Ni bolsos ni nada. Ni bolsas de hospital. No hemos traído el plan de parto. Bueno, no hemos traído el plan de parto, nada. Bueno, lo tenemos claro. Más o menos la cosa que queremos. Yo ya... Yo lo quiero ver aquí y ya está. Claro, que después de eso ya... Mi plan de parto... ¡Ah, dale! Estamos muy nerviosos. Yo ahora estoy tranquila. Demasiado tranquila, diría yo. Bueno, yo... Después de escuchar el corazón ya me he tranquilizado. Ya, yo también. Le he dicho, ese es el corazón. Y me he exigido abajo. Y te estabas preocupada y yo... Acaban de decir que... Está todo... Parece todo normal, ¿verdad? Y que... Nos van a meter directamente a... A paritorio. Porque al ser el agua sucia... El parto ahí... No es que el parto sea natural. Vamos, que me ponen una situación... Sí, que le van a poner una situación a... Sí o sí o... Así que van a acelerar el parto. Así que... No sé... Yo creo que hoy... Hoy ya han nacido hoy. No es que no es que no es que antes de... Hombre, yo también lo espero. Antes de que termine el día. Bueno, que termine el día. ¿Qué te refiere a todo el día? Claro, hombre, claro. ¿Eso puede durar... Con estos tiempos dura tanto? No, no creo. Ya no creo, pero... Creo que nacerá el 7 del 7 del 2017. Sí, ya seguro. Sí. Ya seguro que nacería en San Fermín. Ayer fue el Chupinazo. Hoy es... Pero hoy es... El 7 de julio es San Fermín. Un día muy bonito, ¿eh? El 7 del 7 de 2017. Lo dijo la médica, ¿te acuerdas? Dice, a ver si tenéis suerte y nacer el 7 del 2017. No, pero nos dijo... A ver si llegáis al viernes. ¿Dónde es el clavo? Mi madre viene nerviosita. Mi madre se ha confundido. Se ha ido para Fungirola. Para otra parte. O sea... Están atacadas. Qué desastre. Se iban para Málaga. Es normal, es que te asustas. El agua sucia es que es lo primero que te dicen. Que corras. El ayala pobre. Oh, me voy llorando. Creo que acaba de nacer un bebé. Si no acaben de nacer... Esto es lo primero que... Ojo, te voy en yaquí. Ya sí. Ya sí. Repiraciones cortas, ¿no? Ya no me acuerdo de esta sensación. Bueno, Caramelucci, estamos aquí esperando. Aquí, justo en este cuarto. Mamá y Fran ya se han ido para la sala de paritorio. Y estamos aquí, que están viviendo día de camino a la familia desde Sevilla. Gente, se fecha. A las 3 de la mañana. Me han dejado a mí... Toma, toma. ¿Qué decís? Me han dejado a mí entrar. Es la única que me han dejado entrar a... A ver a mi madre. Ahí, por ahí, cuando le estaban poniendo los... Los monitores. Los monitores. La única que me han dejado entrar. Y luego, los monitores están para allá, justo en este cuarto por allí. Y el resto se sacó para... Bueno, ya estamos más tranquilas. Y... Y bueno, Manori ha pasado un rato... Un ratillo malo. Un ratillo malo. Sí, porque nos han dicho que le iban a dar alta. Están equivocados. Bueno, aquí sale, Fran. ¿Te han hecho? No. A ver, a la minicía, por lo tanto, que está yo. ¿Y tú qué? Y nosotros, ¿no? Todos. ¿Me han quitado ya la capa? Sí. Nos han dicho que nos decían... Dos centímetros. Uf, déjate, pues todavía. Sí. Pero bien. ¿Cómo que dos centímetros? Dos centímetros, pues... De dilatación. De dilatación hasta 10. ¿Qué significa eso? Pues que se va abriendo el canal del parto. Despacito. Pues el canal por donde pasa tu hermano, hijo. Que está todo bien. Significa que está todo bien. ¿Se han puesto así por encima? Está bien. Ah, está bien. Vale. Pues nos han dicho que nos iban a dar como unas pases para ir por alguna parte y entrar. Ah, bueno, no. Eso, ahora nos dicen. Esto se ha apagado a mí. Ya estamos en paritorio. Está dando una contracción en directo aquí. Ja, ja, la pobre. Están las abuelas ahí fuera esperando. Y ahora le van a poner oxitocina. Porque está de dos centímetros, ¿no? De hecho. Dos centímetros de dilatación y tiene que... Claro. Al haber estado el agua manchado, pues tiene que acelerar un poco el proceso. Así que le van a... Han puesto la vía. Ahí lo tiene. Y... Y oxitocina le pondré en ahora. Vendrá una matrona, que es la que va a estar con nosotros todo el rato. Y le pondré a la oxitocina. ¿Dónde voy a tener ahí en esta habitación? Sí. ¿Dónde vamos a tener? ¿Dónde? Sí. Es una habitación así. Hay una que tiene bañera. Pero es que yo no tengo agua de... Es que yo he leído ahí, hay un cartel ahí. Justo ese cartel de ahí. Que pone que... Que es bueno. Que es para dilatar. Que ayuda a controlar el dolor y a dilatar mejor. No se ha dicho que le va a preguntar si es súper mecánico. Y ya me pegó. No sé. Ahora mismo... Voy controlándolas bien. Ahora mismo. Cuando me ponga la oxitocina, verás tú. Pero yo... O sea... ¿Tú te puedes levantar de la cama? O me voy a quedar ya así. Después sí. Me ha dicho que después sí. Me puedo levantar hasta que... Mientras no me ponga aquí dura. Claro. Pero ahora mismo como me lo está encontrando con monitores... Ahora mismo no. Sí, ahí están saliendo monitores igual que antes. Y ya después. Ya después sí puedo... Moverme por la sala y andar y eso. Entonces... Pero no sé. ¿Tú qué opinas de la bañera? Hombre, yo sé. Yo creo que tú... Si tú ves que va a suena como ya está mojada y todo el rollo. No sé. Es algo novedoso. Ya. Ya veremos ahora. Pero a ver si... Yo creo que hay que esperar si ves que a lo mejor la hidratación se... Se alarga mucho y que te molesta mucho. A lo mejor te doy una opción. Es que estoy de dos centímetros solo. Es que de aquí a los diez. Yo pensé que ya como estaba dándome tanta contación por lo menos de tres o cuatro estaría. Además solo tengo un 40% del cuello borrado. Solo un 40% ha dicho. Bueno, pues nada. A ver qué... Voy a esperar. Voy a esperar. No queda otra. ¿Quieres agua? Sí. A ver dónde está esto. A ver si no nos ha explicado cómo se sube y baja desde esto. No. Yo creo que es fácil. Tiene un botón aquí. Este botón será para subir la parte de aquí. Algo en las películas. ¡Uuua! ¡Qué momento que ching! ¿Por qué? ¿Por qué te apagas? Aquí tenemos la citocina. Los pobres tendrían contracciones bastante dolorosas. Y todavía me queda la vida. Vamos aquí. Nos ha dicho la médico que... Que esto es para largo. Que es que es tan solo de dos centímetros y tan poco el cuello borrado. Que no tengo ni el cuello borrado entero. Que esto va a pararlo. Así que la familia se ha ido a casa. Y a mi padre y a mi madre vienen en camino y ya tenía... Vamos, les ha faltado tiempo corriendo y ya se irán para casa y esperan hasta que nosotros les digamos que vinan. Porque es azul. Que estén aquí y allá no se quiere perder nada. Pero claro. Elaya no se quería ir. Nada. Ay, me están dando ahora. Aquí le dan ahí el dolor. Te da aquí el dolor justo. Una costilla o de... Tendrá las piernas ahí o lo que sea. Tiene que ser un niño largo. Me da entorlao. O sea, me dolen los riñones también. Pero aquí se me clava aquí. Y me apachujan las... Las costillas. Aquí es justo aquí. O sea, donde más me duele la barriguez ahí. Me están dando ya bastante seguido. ¿Ha quitado esa parte? No, esta no. Esta no. Total, que va para largo esto. No, no es de culpa. Yo que tenía la esperanza de que cuando me viesen dirían ya estás de 4 centímetros. Ya estás de 11. ¿Estás ya? ¿Estás ya? Eso solo pasa en las películas también. Bueno, hay gente que le pasa, eh. Hay gente que no da tiempo de llegar al hospital. Pero es que yo ha sido porque, si es que yo no tenía, o sea, a mí las contracciones me están entrando ahora. Se está moviendo. Porque yo, es lo que ha dicho, es que no estaba de parto. Así porque se ha roto la bolsa. Si no se llega a romper la bolsa y que estaba sucia. Si hubiese sido la bolsa blanca, o sea, blanca, el agua... transparente. Que estuviera duchada... No es... Y que no... Incluso... Que no hubiese metido en una habitación. Ni siquiera me meten aquí en paritorio. No. Pero al tener el agua sucia, pues... Aquí hay que estar. Tiene de urgencia. Entonces... Urgencia. Urgencia en el sentido de que tiene que estar controlado cien por cien. Yo mientras huya en este bien, me da igual, vamos. Yo quería aguantar en casa todo lo que fuese, pero no podía ser así. No. Nos ha tocado esto. Bueno, pues seguimos... Seguimos los pasos. Ya tiene el suero puesto también. Ya son las dos cosas. Han puesto el epidural. Lo ha pedido ella porque... Estaba pasándolo realmente mal. La verdad, ha sido un... Hemos pasado un momento... Es que... Ha entrado... Ha vomitado... Ha estado vomitando y... Y ya no podía más, vamos. Y como sólo estaba de 3 cm, que ya estaba el cuello borrado y todo. Sí. Ya está de parto... Ya... Ya... Siete y media. Siete y media de la mañana. Pero... Sí. Y las piernas temblando y... Sí. O sea, yo tengo la cosa... Para acceder a ponerse la epidural... Sí. Hay que tener un par de ovarios... Y... Que te duela mucho porque es que... Es que... Es más de la mía como es ese tema, eh. Duele bastante. Yo no sé como... O sea, te están poniendo la epidural y todavía más nervioso que tú, creo. Además, me estaba dando una contracción en ese momento. Pero son súper majas. Sí. La verdad es que increíble. Son... Qué agradables, de verdad. Te cambia todo cuando... Te tratan bien y... Y es todo así. De momento de chapó. Sí. Y... De momento creo que me está haciendo efecto la epidural. Sí. Eso dicen que es poco a poco. ¿Por qué me está...? Ah, ahora me está dando contracción. Estoy diciendo que me apriete lo que quiera la mano, pero no me aprieta mucho. No sé. No sé de por qué. Pobrecita. Ay... Pero se nota menos, eh. Sí, ¿no? Toda menos, ¿no? O sea, duele... Más soportable, ¿no? Hombre... Es que ha llegado un momento que pensaba que irme partiendo, vamos. Pero ahora... Y las piernas me temblaban y ahora están como... Súper relajadas. Tranquilas, ¿no? Relajadas. Así que creo que me ha... Me está haciendo efecto la epidural. Me está haciendo efecto la epidural. ¿Hace que no te sientan las piernas o eso no tiene nada que ver? Sí. O sea, las tienes dormidas. Un poquito. Tampoco creo que es... O sea, yo me... Como un hormigueo, ¿no? Como un hormigueo, ¿no? Sí, es como que las notas muy pesadas, pero... Relajadísimas, largo. Por lo que yo creo que esta vez... Se ha cogido bien, ¿no? Sí. No es más. Sí, no es más. Pues ahora es muy competente a la chica, ¿eh? Estoy así como un poco... En narnia. No. Bueno. Descansa ahí un poquito. Creo que... Lo peor de un olor fuerte en la casa. Como veis, ya le vas dando contracciones prácticamente cada minuto porque... Cada dos cuadritos es un minuto. Entonces, ¿veis? Una contracción. Un minuto. Otra contracción. Y así. Como veis, ya tiene contracciones muy seguidas y está, después del epidural, en la gloria. Me molesta porque no te la presione. Se coge for it. Pero, vamos, teniendo en cuenta como estaba antes, que he pensado que me, vamos... Que no me gusta vomitar y todo del dolor antes. Claro, yo no sé si todas las mujeres tienen el mismo dolor o no, ¿eh? Pero la que no se ponen... No, depende de... La que no se ponen... La que no se ponen... La que no se ponen epidural... Yo no hubiese podido. Hay que... Es que... Es que el parto iba muy lento. Va muy lento. Entonces, ese dolor es insufrible, vamos. Sí, va muy lento. Es que claro, tienes que dilatar previamente todas. Y tal. Cada contracción tan junta. Es que ha sido la oxitocina. Mmm. Pero claro, con la bolsa, sí. Pero me dan contra... Que las noto, pero vamos, nada que ver. Es que... Ha sido una pena porque, claro, nos había gustado también un poco disfrutar de... Bueno, disfrutar de este momento es de otra forma. Siempre rompe la bolsa tranquilamente. Claro, rompe la bolsa, preparas todo, llegas aquí. Al conocimiento. Puedes estar en la pelota, puedes estar de pie, andando un poquito por arriba y abajo. Pero claro, no me podía mover porque tenía... Y así imposible. Tengo puestos los monitores, entonces... No podía... O sea, aunque me han dejado un poquito, pero... No podía estar, ¿qué? Ah, que estaba pensando dónde está la vía esta puesta. No, eso es de la epidural de detrás. Pero la espalda va, ¿no? Tiene más agujeros... Más agujeros que aún. ¿Y qué hora es? Pues son... Las ocho y media de la mañana. Llevamos ya cinco horas y media aquí. Y lo que nos queda todavía. Bueno, yo creo que ya vendrá más rápido ahora, porque... Están dando muchas contracciones. Y me noto la presión en el culete. Sí, ahora... Noto, hay como una tensión. Cada vez que me da contracción. Y noto... Sigo notando como se me va saliendo el líquido todavía. De la bolsa. Que ahora en un ratito vendrán a hacerte un tacto otra vez. A ver qué tal va. Ya he contado. A ver si ya estamos de seis o así. A ver, espero. Tiritones. Bueno, lo más que hace fresquito aquí, eh. No tengo frío, es de la anestesia. Ya, pero ¿qué? Yo tengo frío. Me están tomando la tensión todo el rato. Cada quince minutos, ¿no? Sí. Muy bien, todo momento. Sí. A ver qué tal. Si seguimos así. Guau, guau, guau. Qué viernes, qué viernes. Empieza el encierro. Uy, ¿qué te pasa? Estás temblando. Sí, porque... ¿Frío o de...? No, de mi repitura. Ya, o sea, hace quince minutos han venido. Han dicho que estabas de ocho. Han vuelto otra vez y estás de nueve ya casi diez. Estaba más rápido ya. Le han quitado la citocina, se la han parado. Sí, porque estaba William sufriendo un poquito. Sí, estaba un poco nervioso. Porque me estaban dando muchas contrastes. Es que creo que no llegaba ni al minuto. Sí, es que fijarse, fijarse bien. Es que casi no... No paraba. No paraba de tener contracciones. Entonces pues estaba William ahí un poco apretado. Me han dicho que me ponga así de lado. Y te da un poco de sensación. No, es que me duele. Te duele así. Te duele porque está apretando ya la cabeza él. Ay, madre mía, estoy poniéndome muy nervioso. Que voy a ser papá ya. Me voy a tener agua ahí en brazos. Sí. Y tú. Tengo una gana de verle la carita. Y me lo creo, vamos. Está yendo todo muy rápido ahora. Estoy poniéndome muy nervioso ya. Ahora vienen otra vez y a ver. Sí, porque han cambiado turno el sanguito. Toda la gente que ha estado con nosotros antes ha ido ya. Y va a venir gente nueva. Me han puesto la situación. Me han quitado la situación porque estaba teniendo demasiadas contracciones. ¿Y lo has dicho ya? No, lo he dicho ya. Hostia. A lo mejor hay que ponerte otra cosa. Rapito de pasar por vena, por favor. Jejejeje. Que tendrás la cabeza en mil cosas ahora mismo. Por el sitio. Bueno, ya queda poco, cariño. Un besito. Ha avisado a la familia ya para que venga. y no sé si le va a dar tiempo a llegar como si vamos así ¿y por qué hemos dicho eso? les he dicho venir tranquilamente porque una hora y media así ya, pero claro, esto ya bueno ya estamos de camino al hospital porque nos acaban de avisar Fran, bueno mamá no nos puede avisar, que ya está de 9 centímetros un centímetro más y salía y aquí está el tido hola y aquí la bubu conduciendo aquí la mamá hola y aquí la mamá pose hola y nos vamos a ir, estamos ya de camino y ya ¿qué hora es? las nueve y tres minutos las nueve ¿cuánto de la mañana? ¿de la mañana? pero se habían dicho que a las tres de la tarde pero es que lo que yo he dicho es que los partos no son ciencias exactas es que nos habían dicho que parí a mi madre a las tres de la tarde y va a parir a las nueve de algo un parto igual que otro bueno eso es bueno, ¿no? mejor antes que nunca así tenemos más tiempo con él hasta luego se pone la cara así colorada porque está apretando ya ¿te duele? poquito ya está de 10 centímetros dilatadísima y ya apretando ¿estás llorando? no no me ha dicho que vaya apretando ya cada vez que me dé contracción se acerca el momento cariño no sé qué hora será normal que tenga miedo es normal no va a tener miedo pero no a mí tanto no sino que hacerlo bien lo hace perfecto wow ya hemos llegado a el hospital y ahora no sé a qué estamos esperando a qué estamos esperando a qué estamos acá a qué está acá a qué la camilla a qué está cabrón a qué la camilla vamos 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 más 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 Venga fuerte, más, 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 más. Ay, mi amor. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. ¿Qué has visto? Venga, por aquí si quieres. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, mi amor, ya está. Ya está. 58 más. Ya está. Una buena, cariño. Lo has hecho muy bien. Ya está. Ya está, bonito. Mi amor. Mi amor, ya está. Ya está. Ya está. Bienvenido. Mi amor. Ya está. Amén. 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 Ay, qué bonito. Amén. ¡Qué precioso! 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 El ha llevado a conocer a su hermano Te ha puesto las mejores galas, eh Las gafas nuevas ¡Qué amor! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué padre! ¡Eh! ¡Ay, David! ¿Qué? ¿Quién lo ayúden? ¿El abuelo como tú? ¿Cómo mi hijo, perdona? Hombre, porque su madre y su abuelo son rubios Y su hermana, pero el abuelo... ¡Hola! ¿Y su hermano? ¡Hola! Y ya... Es más tranquilito, es más bueno Es súper bueno Ahora tiene nariz de goceador ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!